Amigos, muchas personas me han preguntado por el cereal de choque que tengo en la parte de atrás de mis videos. Este cereal de choque aparece en la primera película que salió. Muchos de ustedes me han dicho que lo prueben en un video, así que el día de hoy vamos a probar el cereal de choque. Bueno, ven amigos, aquí lo tengo. Este me lo regaló mi novia y pues nunca lo he abierto, véanlo. Nunca de los nunca lo he abierto, está sellado de todos lados. Espero y no romper la caja. Es más, lo voy a abrir por abajo porque hasta me da miedo que se abra por arriba. Véanlo cómo es. Se parecen a los del conejo, al otro cereal del conejo. Huele idéntico al este que les digo. Pues amigos, están muy ricos. Pruébenlos, la triste caja está carísima, pero pues cómprenlos, si vale la pena.